vamos a ver si me acuerdo yo como se llama esto nombre completo claro lo voy a observar Green Bellet creo yo 1985 si alguien me explica como se me está creído por favor el juego tiene pinta de que cada vez que te matan empiezan a despedirle de pantalla rescata a los cautivos hostia ya sé si tengo más de un montón creo que solo tengo uno muero por contacto como el insecticida muero por contacto como el insecticida no me acuerdo que bueno, bueno, es fácil ah, me cago en el botón no me digas que me han matado ahora sí tengo otro botón vale dura mucho la lanzallamas dura menos que el de que el de la costa de John Carpenter eh joder que cancino jaja Hostia, mira que lo he visto venir, lo he venido venir, jejeje, bueno, vamos a cambiar de core, iba a poner otra cosa, que no me acuerdo el nombre, ah, vale, era... No se llama, va a ir, va a ir, vale, esperamos. Ya sé dónde está, ah, ahora.